Tiago, la bestia del caño Ella a mi me pregunta si me estoy portando bien Si me porto mal, me va a ir fatal Yo creo que tiene un problema en su cabeza Porque es demasiado celosa, porque es demasiado celosa Ella es tóxica, pero tiene un cuerpo que enamora Ella es tóxica, y yo estoy ready para ella toda hora Ella es tóxica, pero tiene un cuerpo que enamora Ella es tóxica, y yo estoy ready para ella toda hora Ella es más tóxica que Chernobyl Me aguanto su celo y reclamo Porque de ese cuerpo yo quiero refill Me llama toda la noche pa' que pase por su casa Y le dé su mil Ella es dramática, muchinchera y celosa Son defectos, los opacas con su carita hermosa No quiere que tenga culitos en el celular Me amenaza que si ve algo raro me va a matar Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ella es tóxica Pero tiene un cuerpo que enamora Ella es tóxica Y yo estoy ready pa' ella toda hora Ella es tóxica Pero tiene un cuerpo que enamora Ella es tóxica Y yo estoy ready pa' ella toda hora Problemática, lunática, maniática De buena es simpática Y en la cama es fantástica Espera que me duerman para revisar todas mis redes sociales A veces pienso que no está en sus cabales Pero es mi complemento Tiene la cura para todos mis males Me pelea de día Y en cuatro la maltrato de noche Grita mi nombre sin importar que los vecinos escuche Peleamos, nos arreglamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ella a mí me pregunta Si me estoy portando bien Que si me porto mal Me va a ir fatal Yo creo que tiene un problema en su cabeza Porque es demasiado celosa Porque es demasiado celosa Ella es tóxica Pero tiene un cuerpo que enamora Ella es tóxica Y yo estoy ready para ella toda hora Ella es tóxica Pero tiene un cuerpo que enamora Ella es tóxica Y yo estoy ready para ella toda hora A mí Yo soy Tiago La bestia lirical Ando con Misterio EMT Five Star Music Dice los feet on the beat Que dices Si tu y yo esta noche Un face to face